¡Ay! 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 ¿Quién es esa fruta que todos quieren probar? ¡Woooy! ¡El Laboratorio! No soy conquistador como Vasco, pero ready siempre con mi casco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, talpo, hasta que amanezca sin descanso Oye nena, vamos pa' la danza, si no lo pido no lo das, dijo Sandra En tu mente sé que me aclamo, deja el drama y dame seguridad No, 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 no Tienes esa fruta que todos quieren probar Como Adán y Eva contigo yo quiero estar Tienes esa fruta que todos quieren probar Bebí ese Durando yo lo quiero saborear Tienes esa fruta que todos quieren probar Como Adán y Eva contigo yo quiero estar Tienes esa fruta que todos quieren probar Bebí ese Durando Bebe, 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 damela No me soy burrando Damela No me soy burrando Yes No me soy burrando Damela No me soy burrando Tú te ves bien rica Muchos traumados con lo que publicas Fotos bien sexy como farina Le das la pista y ninguno tira No ando con rodeo, yo si voy pa' encima Te puedo hablar directo con extra fina Mamacita, dame una cita Puro tiempo del chombo, encuentro en la crita No soy conquistador como vasco Pero ready, siempre con mi casco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, talco Hasta que amanezca, sin descanso Oye nena, vamos pa' la danza Si no lo pido, no lo das, digo Sandra En tu mente sé que me aclamo Deja el drama y dame segura No, dame segura No, dame segura No, dame segura No, dame segura Se ha castigado. Digital Guam. Nos fuimos. Pum.